bueno al final hay sol después de los dos primeros días que estoy aquí en zona 0 en Ainsa y ya me voy a meterme en una ruta larga vale voy a hacer esta que me la habéis recomendado mucho la número 86 la de alto del pino tiene pintaza pero pintaza seria esta de aquí así que nada voy para allá voy a hacerla tengo muchísimas ganas de meterme en faena y empezar a meter aquí a barranquear y a liarla con la bici vamos para allá bueno chicos primera bajada a ver que nos encontramos aquí habrá que tener cuidado porque venimos de lluvias con lo cual puede haber algún árbol caído alguna piedra algo de momento brutal sí que es cierto que hay mucha piedra de las lluvias de ayer pero vamos espectacular locos madre mía qué guapo patina un poquito por el tema de las piedras mojadas pero bueno esta es la primera bajada así que tranquilidadito está el suelo muy movido bastante pinocha bastante piedra de las lluvias de ayer eh y se ve que no ha pasado a nadie eh porque estoy encontrando muchos montones de piedra así cruzados por aquí parece que hay algo de barro bueno deciros que delante en esta bici una moustache que me ha dejado en la tienda de guijarro alfaz llevo una Swerven Magimari de 260 y que se comporta muy muy bien he mojado la presión que llevo ahora mismo la bici es de de 0.85 delante y atrás llevo 1.75 chicos creo que hay un pequeño problema la ruta me indica por aquí se ve que esto es un barranco que normalmente no baja agua o está seco o tiene muy poquita agua y nada hoy hay agua y vamos no hay duda estoy totalmente metido en ruta porque encima claro las piedras están súper mojadas todas las que hay por aquí justo aquí hay una poza que no puedo esquivar me sigue indicando por dentro del río así que nada aquí poniendo a muerte a prueba la moustache a ver qué tal va qué locura madre mía madre mía esto es de locos vamos para allá ojo aquí cascadita vamos a verla sol de justicia está cayendo un sol de justicia quitando las zonas así de los barrancos el resto está todo bastante seco creo que mañana ya va a estar todavía más seco porque ya os dije que esto drena muchísimo este terreno bueno ahora estoy subiendo creo que es la subida que me deja ya en el alto del pino arriba del todo y a partir de ahí ya coger alguna senda que me regrese al punto de salida de la ruta deciros que esta subida es dura de narices son casi 5 kilómetros así lo que veis mira chicos ya casi en el final haré pico allí mirar el paisaje de locos la subida es dura son 5 kilómetros muy pelones incluso con la ibike bueno vamos a grabar esto porque es la uve de la muerte la uve de la muerte vamos 90 metros 30 metros voy en turno chicos esto está inclinadísimo vamos 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 y top top total 1018 metros alto del pino punto más alto de la ruta comienza la bajada vamos allá a ver que nos encontramos a ver vamos allá creo que va a ser una especie de cresteo de sube y baja me da a mi porque ahora mismo estoy por encima de una cordillera con lo cual de momento bajada bajada del todo no va a ser supongo que será sube y baja sube y baja hasta que llegue a la última cordillera y tira para abajo vamos a ver que hay aquí vamos a ver ahora abajo abajo ahora ojo ojo momento bien hua¡ salpillo ahí muy buen salto guapo guapo subimos aquí pico de otra cordillera subiéndolo vamos, vamos, vamos arriba mi edito mi edito me da miedo por aquí me indica esto que es vamos, vamos relájate piedrecitas bueno, bueno sigue pasando muy alto no he perdido apenas altitud o sea que aquí queda bajada por un tubo a ver que hay aquí ojo escalón, escalón vamos ahí ojo, patina el tema hoy aquí que bonito que bonito caiga aquí vamos bien, 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 bien o sabéis alguna canción para que vaya cantando mientras voy bajando y me tranquilice un poco esto está un poco contra apelaltado y pica la bici hacia la derecha que pena que me falte físico para bajar muchos sabréis que llevo un mes sin bici y nada este es mi estreno subirme aquí y tirarme por aquí a lo loco y sí que se nota ahí que voy desfondado pero bueno es lo que hay lo que no te mata te curte bueno, aquí parece que se aplana algo que pierda algo de verticalidad pero sigo estando demasiado alto sigo estando muy alto así que no nos fiemos bajadón serio bajadón serio no me extraña que me la recomiendas en la grito muchos de vosotros que venís a hacerla impresionante impresionante paso de piedras mojado vamos la puta vamos musculitos no me falléis sé que estáis flojos pero tenéis que aguantarme vamos su madre encima hay unas cuantas silencillas sueltas de las últimas lluvias oh 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 yuhuu hurra ay que pasa aquí que pasa aquí cuidado cuidado raíces raíces que patinan vamos que no se diga vamos que no se diga salto aquí guapa yipi esto que es otro salto guapa muy loco muy loco para la técnica descansar sabes que esto es fundado ya veis que llevo un mes sin montar sin bajar los brazos mirad se me están inflando como morcillas y las piernas me dicen para para sabes que llevo un mes parado y bueno es lo que hay pero vamos lo estoy disfrutando a tope 100% aprobada esta ruta venir a hacerla si vienes a zona cero el alto del pino hacer esta ruta porque la bajada es increíble cuidado que hay saltos este último salto que he dado es bastante grande pega bastante castañazo porque caes a plano los podéis pasar por un ladillo si no queréis saltar lo que pasa es que yo llevo un poquito ya el subidón de adrenalina y le he querido dar pero vamos me tengo que relajar porque vengo solo no quiero tener un percance bueno descanso un poquito sigo bajando bueno va vamos vamos que no se diga ya veo el pueblo así que mucho no debe de faltar pues nada llegando ahí lo tenemos mirad que bonito el pueblo cuidado cuidado se voy a caerme aquí hay un surco super feo está cerradillo aquí el tema no se ve bien nuestra planta esta higuera que me la como y ya está hemos llegado al pueblo aquí ya despacito bueno salida y llegada en la población de Abizanda una pasada de ruta habéis visto al principio es subida por carretera luego vamos a hacer bastante barranqueo por sendas tanto de subida como de bajada luego nos comemos 5 kilómetros de subida pero bueno antes nos vamos a mojar un poquito que hay un río y luego la bajada final que es apoteósica que hay dos pequeños saltos uno pequeñito y el otro es un poquito más grande es bastante plano y nada totalmente recomendable he flipado con la ruta muy chula gracias por recomendarme esta ruta por privado algunos de vosotros me la habéis recomendado y ahora nada ahora me voy por aquí voy a echar un vistazo al pueblo que no lo he visto por dentro y a tomarme una cervecita que me lo he ganado como siempre muchas gracias por acompañarme en los vídeos muchas gracias por darle al play gracias por vuestro apoyo y nos vemos en las sendas